El Consejo de Europa se votó una resolución en un momento en el que la asistencia estaba floja que acabó con una holgada mayoría y esa resolución que nos compara con el gobierno de Turquía nos deja en muy mal lugar porque viene a dar por sentado que el indulto es conveniente y necesario para resolver un problema que tiene España. Quiero hablar de todo esto que se ha producido en el Consejo de Europa con don Jordi Cañas que es europarlamentario de Ciudadanos. Muy buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te explicas tú este traspiés en el Consejo de Europa? Pues me lo explico reconociendo la poca presión y poca influencia que tiene nuestro país en las instituciones europeas. El Consejo de Europa, como tú sabes, no es del Consejo Europeo. Lo digo porque muchas veces y creo que en este tema la gente no lo tiene muy claro. El Consejo de Europa no es el Consejo Europeo. El Consejo de Europa son 47 estados y lo que ha hablado ha sido la Asamblea del Consejo de Europa, que es un órgano consultivo. O sea, no, esto no son los 27 países miembros de la Unión Europea, esto es otra cosa. Pero aún así evidencia una falta de cuidado y de atención. Porque esto primero se votó en una comisión y ahí no se frenó. Y después la poca influencia que tiene nuestro país y la poca importancia que le da a cosas como esta. Eso siendo benévolos, que es lo que ha pasado históricamente con Europa, que no se le ha dado importancia, los nacionalistas le han dado toda, pero los diferentes gobiernos de España ninguna. Ahora con la molicia y la indolencia de haber permitido que un informe como esto llegue finalmente a votarse en el plenario de la Asamblea. Un profundo error. Ya, bueno, pues nos quedamos con el error, nos quedamos con este que nos toque en la carita por una cosa absurda que no ha defendido nadie, de un lituano que encima es prorruso y que tiene una imagen de este país insólita, porque una de las cosas que dice es que aquí no había dinero. Aquí no se malversó dinero, no hay ninguna cantidad. Pues cómo que no, tío, le dé la sentencia. Ya está bien. Bueno, pero no deja de ser una más, una felonía más, en este caso perpetrada por unos que han sido claramente manipulados, porque alguien les ha dicho, no ves, no hay manipulación, no hay corrupción, no hay dinero, aquí no ha faltado ningún, no es un problema de corrupción política. Y eso también es mentira, pero bueno. Bueno, pero piensa que nosotros a este señor lo conocíamos bien en Cataluña, porque este señor cuando vino a Cataluña a elaborar el informe, se reunió con los políticos presos en Yadonés, se reunió con la Asamblea Nacional de Cataluña, se reunió con el presidente de la Cámara del Parlamento, se reunió con los independentistas, pero no se quiso reunir ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Ese señor ha reconocido que no se había leído la sentencia del juicio a los políticos del procés, y sin embargo, elabora un informe que cuestiona la sentencia, cuestiona el ordenamiento jurídico, cuestiona la sedición y cuestiona la rebelión, diciendo que tiene penas excesivas. Bueno, es un auténtico disparate, pero es un disparate que, como tú bien sabes, y por eso estamos hablando del tema, ha sido utilizado de una forma muy oportuna por el Partido Socialista para justificar el indulto, de ahí una parte de su inacción en la votación, y después ha sido utilizado por los independentistas para decir, ¿veis cómo Europa le está dando la razón a los independentistas y a los políticos que den un golpe de Estado? Y por lo tanto, es un grave error, no por la importancia real que tiene, que es relativa, o yo diría que muy poca, si fuéramos a Reino Unido no haríamos ni caso. Muy bien, esto lo dice este señor, esto lo vota en la Asamblea del Consejo de Europa, así, fenomenal, pues oye, ni caso. Pero como nosotros estamos siempre con ese complejo un poco paleto, pues lo escuchamos mucho, pero es que además nosotros en este caso creo que lo hemos provocado, bueno, yo no nosotros, pues yo te puedo decir que nosotros hemos intentado pararlo, hemos intentado hacerlo por todos los medios, pero no ha habido manera de tanto lo que sea como el PP en este caso, pues no han estado a la altura del problema y a la altura de lo que se esperaba de ellos. De acuerdo, Jordi, hoy es el día, hoy ha llegado la infamia de los indultos, ya se ha producido, ya está en curso, como pudiéramos decir, a los que estaban presos les va a pillar en un permiso carcelario, porque está en la crueldad de este Estado español que cuando tiene presos que le dan un golpe, los manda a casa porque viene la verbena de San Joan, ¿no? Una cosa extraordinaria. Pero en cualquier caso, ¿cómo te queda el cuerpo? Pues bueno, son los presos que casi nunca están en prisión, o sea, estos son los presos más privilegiados de España, sin ninguna duda. Vamos, es que les habían construido... Yo a veces comparaba a Yadonés con la cárcel que tenía el colombiano, el narcotraficante colombiano, que se hizo construir la catedral, porque es que cuando estuviera en su casa, pues prácticamente lo mismo, y después ya ni estaba. Por lo tanto, a nivel práctico no se va a notar mucho, porque prácticamente estaba más fuera que dentro. Lo que pasa es que evidencia, pues esto, esta doble vara de medir. Primero, un autoindulto, el presidente del gobierno está indultando a sus socios de gobierno, y creo que también está indultando al PSC, que fue, bueno, y al propio PSOE, que fue el que inició, acuérdate, en 2003, con Zapatero, aprobaré el estatuto, el PSOE, el PSC que impulsó la reforma del estatuto, el 2010, Montilla, la pancarta, criticando la institución constitucional. O sea, que de alguna forma es un blanqueo. Ellos quieren olvidar esta parte de la historia, se han autoindultado. O sea, el presidente no solo ha indultado a los políticos catalanes que dieron un golpe a esta contra la democracia española, sino que también ha indultado a sus corresponsables, que fue el Partido Socialista de los Españoles. Por lo tanto, a la indignidad de que el conjunto de españoles comprobemos que hay políticos por encima de la ley, y estos lo son, porque han tenido un trato en prisión que no tiene ningún otro recluso en España, que han tenido un trato privilegiado, que han gozado de privilegios que ningún otro preso tiene. O sea, que es, y bueno, no inaudito, por eso se ceden las competencias a Cataluña, y ahora el País Básico también las ha reclamado para poder tratar perfectamente a los presos de ETA. Pues esto es lo que hay, una desigualdad absoluta, una estrategia de blanqueo y de autoindulto por parte del presidente del gobierno, pero una derivada, que esta sí que es importante a nivel europeo. Aquí está empezando a decir que, claro, que los ha indultado, porque son políticos, son presos políticos. Jordi Cañas. Y eso ha conseguido el señor Pedro Sánchez. Jordi Cañas, te agradezco mucho tu aportación al programa, te deseo una feliz tarde, y vamos a ver qué dice al final la justicia española, la sala contenciosa del Tribunal Supremo, a ver si valida o tumba los indultos de Pedro Sánchez. Ya veremos, todavía de partido. En fin. Estoy esperanza.